...y con los perros tienes un poco de seguridad segura para el suelo. ...y con la mía, la boca es un pellizco, la cosa es... ...pero esta no llega a un perro. ...la me tapa, pero en mi caso, que se puede hacer con perros. ...la vez te parece que se puede hacer con la mía, pero siempre se lleva el bocado porque ella no muerde. ...que se lleva con más confianza para que ella no haya confianza de la mía. ...creíamos que iba a ser al revés, pero... ...yo al revés igual, es que están las dos teorías. Dicen que abrían una parte de perros, que se tranquilizan y otra parte de... ...las hembras dicen que es mental, no se sabe. ...y antes era súper social. ...y antes era súper social. ...y antes era súper social. ...que se va a aclarar... ...a la primera vez para poder... ...y antes era súper social... ...y antes era súper social. ...y antes era súper social. Gracias.